Mi nombre es Juan Sañudo, soy gerente corporativo de retención de clientes en Sports City. Juan, ¿cuáles son las retas más grandes para mantener a sus clientes fieles en el próximo año? El reto más grande ahorita es realmente comprender qué es lo que motiva a cada persona a acercarse a nuestros clubs, a nuestros centros de acondicionamiento físico y realmente entender qué tipo de actividades él lo mueve y lo van a mantener enganchado para que él consiga lo que está buscando. Cualquiera que sea el objetivo, desde perder peso, conseguir competir en algún evento deportivo o simplemente por recreación y por estar bien. ¿Y cómo ha sido su experiencia en Lord Sewell Mexico hasta ahora? La verdad es que ha sido un evento que supera mis expectativas. Logro aprender de muchos de los programas del INTA que están haciendo en otras empresas, en otros giros, en otras industrias. Y ahora el reto es ver cómo toda la información que me dieron en este par de días lo puedo llevar y aplicar en la empresa en la que estoy trabajando. Muchas gracias Juan. Gracias.